qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 ya que les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo williams bueno el equipo williams ha revelado imágenes de su fw 40 recordemos que no se va a llamar fw 39 sino se va a llamar fw 40 porque esto es por el 40 aniversario del debut del equipo williams en la fórmula 1 y es el primer monoplaza de fórmula 1 de esta temporada 2017 que ha visto la luz y bueno así es más o menos así son más o menos así es más o menos la el monoplaza el nuevo monoplaza del equipo williams y pero esta más o esta es más o menos la base de 2017 y bueno esto lo ha filtrado el mismo conjunto inglés a través de medios afines de un tercer de lo que sería lo que lo ya antes mencionado y bueno aquí podemos ver bueno es a la misma imagen que es al que vimos junto a los títulos que podemos ver una vista frontal yo creo que más o menos van a ser los monoplaza este fue de fórmula 1 este año y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chau